Música Ahí compré lo que ustedes me habían recomendado Este... Desincrustante, dice Me dijo el de la ferretería que cumple la misma función Esto es un poquito peligroso para la salud No conseguí guantes, así que esta tarde Es no tocarlo mucho con la... Con la mano Es un antioxidante Y lo que hace es sacar toda la... La grasa antes de que yo tenga que... Que pasarle el antioxidante Música Inhala un... Como un gas Como un... Un olor medio... Medio fuerte Así que algo está haciendo Música 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 Fíjate eh, cuando lo aplico ahí Che, esto me parece que está muy bueno para el óxido Hace como una efervescencia Hay que dejarlo actuar por... Música 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 Y después según... Música 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 Según lo que dicen las instrucciones Dejarlo... Música 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 No sé si lo logran escuchar pero se escucha como... Como si fuera soda Adiós a tantos años de... De óxido Está levantando todo No, está... Está muy bueno, tendría que haberlo hecho a... En aquel piso, pero bueno Ya está Seguimos Impresionante lo que levantó Creo que lo dejo media hora más Y me va a hacer un hueco en el piso Jaja Espectacular Lo único que les aconsejo Es que no cometan el error que yo cometí De hacerlo sin guantes Porque me empezó a arder la mano Y... Otra cosa también es que Hágalo en un lugar al aire libre Porque es muy tóxico Es muy fuerte el olor que es largo No sé cuáles serán las propiedades químicas Me encantaría saber De qué está compuesto esto Porque... Me levantó todo el óxido Música 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 Bueno lo segundo que recomienda El químico Las instrucciones es enjuagar con agua Me parece que ya lo dejé bastante tiempo Después de cierto tiempo Según lo que leí puede hacer un poco de daño a la chapa Enjuagar solamente con agua No... Impresionante Lo que... Lo que aflojó No... Toda la mugre Toda la mugre Fíjate 80 mangos litros Andá ya a cómpralo Tremendo... Tremendo... Me voy a traer más agua y seguir enjuagando Música... 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 Y vamos a esperar a que se seque Y antioxidante Buenardo Muy bueno Música... Mientras esperamos que se seque nuestro piso Fíjate como se ve la chapa hermano Yo gastándome como un loco ahí Pasándole cepillo de alambre Un espectáculo el líquido ese Vamos a... A proceder a sacar El tablero Estos burletes Mi viejo tiene uno Para darme Aunque estos burletes ya no son burletes Burletes Perdón Son pedazos de hila No Espero estar haciendo bien Y no estar haciendo mal No sé a qué es eso Es original Todo se consigue Creo Bueno Vamos a... A sacar el tablero Que no tengo la más mínima idea Cómo se hace Fíjate Fíjate Tablero Aparentemente Ese es uno de los tornillos Estoy sufriendo Está re complicado No afloja Así que Disculpen Pero Va a salir Estamos en eso No, no, no No puede creer Que esa tuerca de ahí Es nueve Medida nueve ¿Quién tiene una llave nueve? Decime ¿Quién? Ford Le agarraste fiero ahí Nueve Fíjate Fíjate Lo que es la 8 La 8 No está funcionando ¿Quién lo? De los que estamos viviendo De cuarentena Va a vivir Y todo esto Uno no puede darse Yo por lo menos No puedo darme el lujo De ir Y si necesito una herramienta Ir y comprarla Así que Mira lo que funciona Una llave inglesa 24 La medida más grande Estaba trabadísimo La tuerca Así que bueno Lo conseguí Por fin ¿Por qué nueve? ¿Por qué nueve? Resultado final Después de tanto renegar Se cortó El tornillo Del tablero Ese tornillo Que está ahí Literalmente Estaba suelto Así Joya De pura queja Pero Es más fácil Parece sacar El tablero Del gol Que el Falcon Tiene un tornillo Ahí No se ve nada No tiene flash Pero no Es un parto Un parto Así que bueno Si sale hoy Va a ser con mucha suerte Pero me está llevando Más de dos horas Ha sido un parto El tema De sacar El tablero Una de las cosas Más difíciles Que he hecho En cuanto a la mecánica Pero vos sos loco Pero bueno Ya estamos Este Después de este video Me queda De recuerdo De De cómo conectar Los cables Después En la ficha Ahí A ver A ver A ver Che Los tornillos Del Tablero de arriba Es muy complicado Sacarlo Muy complicado Así que Dense maña Paciencia Y así Como terminó El día de hoy Desnudo El tablero No Costó Costó Horrores Costó Muchísimo Y Es sorprendente Las Las pocas cosas Que tiene El tablero Nada de cables Nada que ver Con los autos De ahora Ahí Me dieron una mano Para Mi hermana Para terminar esto Ya el piso Quedo Quedo Impecable Esto Que sería Para los que saben Bastante mecánico Esto Me parece Que debe ser De Del 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 Así Que Bueno Para los que quieran Sacar Y Tengo que sufrir Mucho Tienes que sacar Esto S S S S S S Aquel De allá A ver si se me Enfoca S Y Uno Y S Y S Todo Por Abajo ¿No? Me decía Mi hermana Que conviene Sacarla Con alguna dirección Y si Me parece Lo más lógico Pero Había que probar De otra forma De todas formas Este Vale la pena Fíjate 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 este Parlante Que música Habrá Reproducido En En su tiempo Debe tenerla Debe tenerla Debe tenerla Debe tenerla Debe tenerla Debe tenerla Que hay 4 o 5 Diseños Así que Espero Que puedan Participar Ya voy a Publicar Las bases Y condiciones Espero Que les haya gustado El video Si es así Se puedan Suscribir Participar Del sorteo Que va a ser Algo muy lindo Van a haber envíos A todo el país Para los ganadores Vamos a ver Cuántos son Tres redes Se llaman El rincón Del Ford Así que Vayan a Buscarme En Facebook En Youtube Y en Instagram Nos estamos viendo Chau Chau